Van, desatención, engancha, tira el centro, pasado, le queda Evangelista... ¡Gol! 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 ¡De rarra, rayadas! Le quedó Evangelista, enganchó y castigó de churda a los nueve del primer tiempo, dice... ¡Gerralladas, rayadas más líder que nunca, rayadas uno, Tigre cero y el Evangelista lo hizo! Mercado con pierna derecha, la orden de Hernández, Mercado, tres, dos, uno... ¡Gol! 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 ¡Gol de la U, la U, la U! Liliana Mercado desde los once pasos, al palo derecho de Lozoya que fue hacia el otro lado... ...iguala las acciones y dice, y dice que ahora, ahora Tigre es uno... ...rayadas uno, cuarenta y tres minutos Liliana Mercado... ¿Atención, les queda para pegarle? ¡Y lo lanzó! ¡Gol! 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 ¡Gol, las o! ¡De rarra rayadas! Cuando no deciremos si vais Es la primera que toca de partido La manda a guardar Y ha comenzado el segundo tiempo A los tres minutos dice Que ahora Rayadas está arriba Rayadas dos Tigres uno Cuando no deciremos si viene Hernández Atención Le va a entrar con pierna derecha Liliana Mercado Allí viene el centro Cativo Gol 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 De la U, la U, la U Cuando no faltaba ella La goleadora, la máxima goleadora de los clásicos Igual en las acciones con un gol de cabeza Mientras Lozoya se quedó con todas las dudas Si salió o no Cati dice que ahora el clásico El clásico entra dos para Tigres Dos para Rayadas Cati Martínez lo hizo 59 minutos ¡Gracias! Comunicato Gracias por ver el video.